29 de noviembre de 1947, Asamblea General de la ONU. En la orden del día, la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Para que sea adoptada la resolución, ha de ser votada por dos tercios de las 56 naciones representadas. La mayoría de los delegados de la agencia judía regresa a Palestina ante la imposibilidad de un voto favorable. Solo el director de la Comisión de Naciones Unidas por Palestina, Abba Eban, decide quedarse. Confía en que se produzca un vuelco en la situación. Cogimos un mapamundi y partimos al asalto de las delegaciones presentes. Nos faltaban tres o cuatro votos. Solo nos quedaban ya unas horas. Estábamos mandando telegramas, sacando de la cama a personalidades influyentes para embarcarlas en misiones que parecían imposibles. Cada cual ejerció su influencia en un esfuerzo desesperado por inclinar la balanza a nuestro favor. Así lo cuenta Abba Eban. Sabíamos que Francia tenía la intención de abstenerse. Convencía a Hein Weissmann, que dirigía a nuestra delegación, de que contactara con Leon Blum, que había sido presidente del gobierno del Frente Popular en 1937 y 1938. Hacía tiempo que se conocían. Y le escribió un telegrama que concluía así. ¿Acaso Francia se puede permitir abstenerse, estar ausente de un momento que nadie olvidará y que permanecerá en la memoria de la humanidad? Vamos a proceder a la votación. Ya saben todos cómo se vota. Los que estén a favor, que digan sí. Los que estén en contra, que digan no. Y los que se abstienen siempre han sabido qué deben decir. Vamos a empezar. En 1896, un joven periodista austro-húngaro, Theodor Herzl, alarmado por el ascenso del antisemitismo en toda Europa y profundamente marcado por el caso Dreyfus, publica El Estado de los Judíos, donde escribe Si así lo queremos, no será un sueño. Si se nos da plena soberanía sobre una parcela suficiente de la superficie del globo que pueda satisfacer las necesidades legítimas de nuestro pueblo, nosotros nos ocuparemos de todo lo demás. Herzl esperaba que, en cuanto los judíos dispusieran de un país propio, se convirtieran en un pueblo como los demás y que las demás naciones se comportarían con ellos igual que con el resto y que, poco a poco, el antisemitismo iría remitiendo. Pero también escribió El antisemitismo es tan profundo y está tan arraigado y existe desde hace tantos años que esa esperanza tiene pocos visos de hacerse realidad. Y no veo otra solución al exilio y al antisemitismo que fundar un Estado y vivir en él. Un año más tarde se celebra en el Casino de Basilea el primer congreso del movimiento sionista, cuyo objetivo es crear un hogar para el pueblo judío. Un participante cuenta así la clausura. Teodor Herzl era el mesías laico de barba negra que nos iba a conducir hasta la tierra prometida. La euforia alcanzaba al público. De una a otra punta de la sala se oían gritos de el año que viene en Jerusalén. Un año más tarde, Herzl viaja por primera y única vez a Egipto y luego a Palestina. Escribe en su diario, Jerusalén es magnífica. Iluminada por la luna, la ciudad de David es impresionante. Evidentemente, el país que describe es maravilloso. Herzl detalla el país que él imagina. Un país muy liberal, muy europeo, muy sofisticado y que goza de excelentes relaciones entre las distintas comunidades y las distintas partes de la sociedad. Cuando Herzl presenta su proyecto sionista, todos los rabinos, conservadores, reformistas y ortodoxos, se oponen al sionismo. Estamos a finales del siglo XIX, principios del XX. Todos lo perciben como un pecado, ya que afirman que la diáspora es un castigo divino y que solo Dios puede permitir el retorno del pueblo judío a Tierra Santa con la llegada del Mesías. Herzl dice, hay que separar la religión del Estado, no podemos dejar que nos dirijan los rabinos, que se queden en sus sinagogas y que no nos digan lo que tenemos que hacer. El sionismo representaba la voluntad de liberarse de las cadenas de la religión y crear un hombre nuevo y una sociedad nueva en Israel. Fue en el VII Congreso Internacional Sionista, celebrado en 1905, cuando se optó definitivamente por instalar el Estado judío en Palestina después de contemplar Uganda y Argentina. Es el primer congreso organizado desde la muerte de Herzl. Uno de sus miembros, Yitzat Epstein, toma la palabra. Nos hemos olvidado de un pequeño detalle. Hay en nuestra amada tierra una nación entera que lleva cientos de años ocupándola y que no se ha planteado abandonarla. Estamos cometiendo un grave error psicológico. El presidente de la Unión de las Sinagogas de Gran Bretaña le había escrito a Herzl, tiemblo ante la idea de fundar un minúsculo Estado judío que pueda convertirse en un gueto. A principios de siglo, la población constaba de unas decenas de miles de judíos y cerca de medio millón de árabes. Los judíos no eran agricultores. En su mayoría eran ultraortodoxos que vivían gracias a los donativos del extranjero o eran comerciantes que tenían pequeños negocios. Nada más. Había una pequeña comunidad religiosa muy practicante, principalmente en Jerusalén y en otros sitios, como en Hebrón y Safed. Sin lugar a dudas, las relaciones entre los judíos y los árabes eran buenas. Por ejemplo, era habitual que se vendieran tierras y casas entre ellos. Aquello no planteaba ningún problema. Mis padres, cuando vivían en Jaffa, tenían muchos amigos entre la población judía de la Palestina bajo mandato británico. Era algo natural por aquel entonces, no tenía nada de raro. Creo que no hay ninguna razón para negarlo. Es evidente que los judíos habían vivido en esta tierra. Indudablemente existía aquí una cultura judía. Los pogromos en Rusia aceleran la inmigración masiva de los judíos, principalmente a Estados Unidos. Un puñado de jóvenes estudiantes sionistas procedentes de Ucrania, decide instalarse en Palestina. Llega a un pequeño grupo y compra una parcela en Rizón-le-Tzion. Y allí deciden instalarse. Una de las cosas más extrañas es que ya desde un principio los judíos dicen es nuestro país y los árabes lo oyen. De hecho, la llegada del primer judío es el preámbulo del conflicto árabe-israelí. En este sentido, podemos decir que el germen del conflicto está presente desde el comienzo. Unos jóvenes idealistas vinieron aquí a trabajar la tierra y se dijeron vamos a crear una colonia modelo en Israel. Hay textos de 1907 y 1908 que dicen esa historia es un gigantesco proyecto para desalojarnos de nuestro país. Las condiciones de trabajo tan duras en este país en lugares donde estaban lejos de todo los condujo a buscarse un modus vivendi en el que todo se pusiera en común y así fue como nació el primer kibbutz. El primer kibbutz o aldea colectivista lo crean en Palestina en 1909 unos jóvenes idealistas emigrados de Europa deseosos de tomar parte en la creación de un nuevo estado con un nuevo estilo de vida. Mi abuelo trabajaba en el barro desecando pantanos. Mi abuela partía piedras con un mazo. Vivieron en una tienda de campaña durante cinco años. Para el conjunto del mundo occidental las tierras de Palestina están abandonadas casi deshabitadas. Es un país desolado hecho de desiertos y pantanos. Seguro que conocen el popular dicho era una novia hermosa pero ya estaba casada. pero ellos no eran capaces de admitir esa verdad así que se inventaron un famoso eslogan para justificar y dar legitimidad a su proyecto de instalarse en el territorio de la población local. Y era lo que iban diciendo por el mundo una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Era una mentira descarada. Contaban que habían transformado esa tierra en un paraíso. Era un sitio totalmente desértico pero menos mal que llegamos nosotros. Ese era el discurso. Pero ese relato del territorio desértico se remonta al siglo XIX al periodo en el que las potencias europeas ya empezaron a describir la tierra santa como una tierra devastada a la que había que resucitar como fuese. Los musulmanes no eran recelosos antes de la creación del movimiento sionista. No sospechaban que un día esa relación entre judíos y árabes se pudiera transformar en algo que le costaría tan caro al pueblo palestino. La colonización judía es, en parte, responsable del deterioro de las relaciones entre judíos y árabes. Y es que desde un principio se decidió que no se iba a utilizar mano de obra local árabe. Impulsados por el movimiento sionista cada vez son más los judíos que se compran tierras en Palestina. Entre 1908 y 1913 se crean once nuevas colonias judías. Aparecen entonces las primeras muestras de oposición al movimiento sionista. Algunos árabes protestan contra la venta de tierras a los judíos. Todas las personalidades árabes palestinas han vendido tierras a los judíos. Tenemos esas actas de venta. Nuestras relaciones cambiaron. La gente notó que había un problema. ¿Cómo puede un árabe convivir en paz con alguien que llega y compra una tierra pero quiere crear un país judío? No un país judío y árabe. Un país judío. Las tensiones aumentaron progresivamente. Se acrecentaron debido a las olas sucesivas de inmigrantes. Fue entonces cuando los árabes empezaron a notar que el país se les estaba yendo de las manos. La Primera Guerra Mundial trastocará la geografía de Oriente Medio. El Imperio Otomano es desmantelado por los tratados de paz. A excepción de Turquía, Oriente Medio es ahora administrado por las potencias occidentales. Los acuerdos secretos Sykes-Picot entre Francia y Reino Unido atribuyen Palestina a los británicos. Los británicos hicieron todo lo posible por dotar de un Estado a los judíos en Palestina. Por no hablar de la Declaración Balfour, que prometía esa tierra a los judíos. Para garantizar una presencia occidental, en noviembre de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Arthur James Balfour, le dirige una carta abierta al líder del movimiento sionista, Lord Lionel Walter Rothschild. Escribe, el gobierno de su majestad vería con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y pondrá todo su empeño en facilitar la realización de ese objetivo, dejando bien claro que no hará nada por vulnerar los derechos de los colectivos no judíos que residen en Palestina. La declaración Balfour de 1917 es la declaración de un colonialista que le hace a alguien un regalo que no le pertenece. En 1917, en el momento en que el gobierno británico adoptó el proyecto sionista de fundar una patria nacional para los judíos en Palestina, los palestinos representaban el 98% de la población. La cifra más fiable se remonta a 1919, cuando los ingleses tomaron posesión del lugar. Por primera vez efectuaron un censo de población muy serio. El resultado es que en 1919 hay 700.000 árabes y 70.000 judíos. Desde un principio los británicos tienen una conciencia aguda del hecho de que para poder quedarse más tiempo tienen que dividir. El primer acto de partición es un acto de perversión absoluta. Ya en el primer censo que hacen los británicos crean unas categorías que no existen en los censos. Crean una categoría de judío y crean una categoría de árabe. Y esa fue siempre su idea. Dicho de otro modo, su idea es hagamos que se peleen entre ellos y así seremos eternamente los árbitros del juego. Con el ascenso del nacionalismo árabe las primeras manifestaciones antijudías se producen en marzo y abril de 1920 en Jerusalén y en mayo de 1921 en Jaffa y Tel Aviv. Se saldan con más de 50 muertos. El ministro de las colonias Winston Churchill acude para investigar los hechos y publica un libro blanco para clarificar la postura británica sobre Palestina. La Sociedad de las Naciones atribuye a Gran Bretaña preparar la creación de un hogar nacional judío. Entre 1924 y 1928 más de 60.000 judíos llegan a Palestina. En agosto de 1929 estallan las protestas entre musulmanes y judíos en torno al acceso al Muro de las Lamentaciones. Dos días más tarde comienzan los rumores de un ataque judío inminente contra la mezquita de Al-Aqsa. Las agresiones árabes a los judíos empiezan en la ciudad vieja de Jerusalén antes de propagarse por toda Palestina. 67 judíos entre ellos mujeres y niños son asesinados en Hebrón. Otra masacre se produce en Safed donde mueren 18 judíos. Durante una semana de enfrentamientos 133 judíos mueren a manos de los árabes. Un informe británico precisa son manifestaciones locales de animosidad y hostilidad de los árabes hacia los judíos que se derivan de la no realización de sus aspiraciones políticas y nacionales. El partido nazi llega al poder en 1933. Comienza la persecución de los judíos en Alemania y Austria. En 1933 Adolf Hitler y su ministro de propaganda Josef Goebbels organizan el boicot a los comercios de los judíos. La agencia judía firma un acuerdo con el Ministerio de Economía del Tercer Reich que permite a los judíos alemanes emigrar a Palestina si abandonan la mayor parte de sus pertenencias antes de irse. Entre 1933 y 1939 la llegada de decenas de miles de inmigrantes impulsa la economía. Es una emigración de intelectuales, científicos, arquitectos, artistas, se crean numerosas empresas. La población de Tel Aviv creada en 1909 se ha triplicado y cuenta con 150.000 habitantes. La población se agolpa en las playas y en los sitios de moda. Ayer, en la esquina entre las calles Allenby y Bialik se inauguró un elegante café digno de las mayores capitales europeas. Escriben en el periódico Arege. En 1935 David Ben Gurion es nombrado presidente de la agencia judía. Llegó a Palestina en 1906 con 20 años desde una pequeña ciudad polaca para participar en la creación del nuevo estado. Quería ya mismo un país para los judíos, pero sus amigos entendieron que iba a llevar su tiempo. Ese mismo año es nombrado jefe de la Aganá, el grupo armado de defensa de los judíos de Palestina prohibido por los británicos. En abril de 1936 los árabes lanzan un llamamiento a la huelga general exigiendo el fin de la inmigración y la prohibición de vender más tierras a los judíos. La oposición árabe-palestina culmina con la gran revuelta de 1936. Se oponen al sionismo y a la presencia británica en Palestina. Las revueltas se saldan con un número muy elevado de muertes. Varios cientos de árabes serán abatidos por los ingleses y más de 300 judíos hallarán también la muerte. El alto comité árabe se constituye en octubre bajo la dirección del gran muftí de Jerusalén Amin al-Husseini. El muftí era el dirigente del pueblo palestino. Era un ser abominable, nacionalista y pro-nazi. No sólo porque los nazis eran los enemigos de los británicos y los judíos, sino porque además simpatizaba con la ideología nazi. Lanzándose en brazos de Hitler en Berlín el muftí de Jerusalén hizo gala de una ceguera absoluta, demencial. El muftí acudió a Berlín e intentó crear secciones de las SS musulmanas. Quería poner en pie una unidad conjunta con el ejército alemán para venir a matar judíos a Palestina. El muftí no tenía ningún peso en Alemania. A Hitler le daba igual el muftí, pero trabó amistad con Eichmann. A comienzos de 1936 Eichmann dirigía el departamento de judíos de la gestapo y se la envió aquí para comprender cómo vive el enemigo, es decir, para aprender hebreo, para aprender las costumbres y la forma de vivir de los judíos. Luego debería volver a Alemania sabiendo a qué se enfrentaba para así poder entonces ocuparse de ellos. Eso es lo que él decía. Su obsesión era comprender que era realmente un judío. Se produjeron varias reuniones entre Eichmann y el muftí. Eichmann lo contó y el muftí lo escribió en sus memorias. Tenían un objetivo común, deshacerse de los judíos. Mucho tiempo después pagamos el precio de la locura del muftí de Jerusalén. El historiador Hagay Horowitz escribe la primera señal del cambio de objetivo del movimiento nacional árabe se manifestó en el compromiso del gran muftí de Jerusalén con Hitler. Por primera vez el peligro que amenazaba nuestra existencia se hizo evidente. Ya no era algo imaginario. Fue el mazazo que cambió la naturaleza del conflicto y nuestra estrategia de combate. Los nazis ya han promulgado las leyes de Nuremberg y la vida de millones de judíos corre peligro en Europa cuando los británicos cortan las rutas de emigración a Palestina. Los que quieren huir del Reich no tienen muchas alternativas. Las demás naciones también cierran sus puertas a los judíos. En Estados Unidos las cuotas de inmigración fijadas por el Congreso restringen drásticamente la llegada de refugiados de Alemania y Austria. En julio de 1938 la conferencia de Evian dedicada a la acogida de los judíos perseguidos en Alemania es un fracaso. De los 32 países representados ninguno accederá a abrir sus fronteras. Ante la amenaza de una guerra con Alemania los ingleses que quieren evitar que los árabes se sumen a las fuerzas del eje organiza la conferencia de St. James en febrero de 1939. Por primera vez reúne a judíos y árabes pero las delegaciones árabes se niegan a hablar con la agencia judía. Los británicos consideran que Palestina es un polvorín. Publican un nuevo libro blanco que reduce considerablemente la llegada de inmigrantes y afirma sin ambajes que no tienen la menor intención de crear un estado judío en Palestina. Hitler acaba de invadir Polonia. Comienza la segunda guerra mundial. Palestina vive bajo la amenaza de un avance de las fuerzas alemanas dirigidas por Rommel presentes en el continente africano. Ben Gurion declara ayudaremos a los británicos en la guerra como si no hubiera libro blanco y lucharemos contra el libro blanco como si no hubiera guerra. Tras un acuerdo entre el Estado Mayor de la Haganá y el del ejército británico se decide crear una fuerza compuesta de voluntarios judíos en el seno del ejército británico para combatir las fuerzas nazis. De niño mi padre hablaba cuatro idiomas y tenía una conciencia política muy aguzada. su madre murió poco después de la invasión nazi en 1939 y convenció a su padre de que no había otro sitio para los judíos aparte de Israel. Durante cuatro meses estuvieron viajando a bordo de un barco atestado de viajeros clandestinos. Un barco que ningún país quería dejar atracar en sus costas. Ni los ingleses de Churchill ni la América de Roosevelt. Ningún país del mundo. Un muchacho judío de doce años sin más horizonte que el mar. Por fin llegaron aquí pero fueron detenidos por los ingleses. Seguía llegando aquí gente unos cuantos miles de personas y contaban lo que estaba pasando. Se pensaba que lo peor que podía existir en Alos Guetos pero los recién llegados empezaron a dar informaciones alarmantes sobre Polonia noticias dramáticas muy duras masacres colectivas en muchos lugares. No se lo creyeron. Al principio a la gente le resultó inconcebible. Pensaba que eran pogromos muestras de antisemitismo. Sonaba tan horrible que no podía ser verdad. Y poco a poco para finales de año empezó a imponerse esa imagen tan dramática de los hechos y el uso de métodos atroces con gente enterrada viva padres obligados a enterrar a sus hijos y por supuesto ejecuciones por fusilamiento delante de fosas comunes. En 1942 llegó aquí un telegrama que decía que Himmler había decidido matar antes de finales de ese año entre tres millones y medio y cuatro millones de judíos con un gas llamado ácido prúsico en lugares específicos. ese telegrama parecía tan inverosímil que se quedó en el fondo de un cajón. Pero llegó un primer grupo de refugiados que recorrió el país diciendo camaradas está pasando de verdad es terrible y lo están haciendo metódicamente. ¿Cómo puedes oír algo semejante cuando toda tu familia vive en Europa? Quiere decir que has perdido a tu familia y a tu comunidad. La Segunda Guerra Mundial se acaba pero la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi no modifica la política de los británicos. Londres sigue rechazando la inmigración de los refugiados a Palestina pese a que 100.000 supervivientes judíos de Europa no tienen a dónde ir. Una tercera parte de la población judía mundial ha sido asesinada en las cámaras de gas y los campos de concentración nazis. Era la prueba de que los sionistas tenían razón. Un pueblo que no tiene país es un pueblo que puede ser conducido al matadero como ganado. También porque los supervivientes de la Shoah no tenían a dónde ir. Había muchos judíos que buscaban un lugar donde instalarse. Las puertas de Estados Unidos se habían cerrado para ellos. América había echado el cerrojo. Así que aunque no se hubiera producido la Shoah los judíos habrían venido aquí y cada vez en mayor número. El Palmaj me mandó a Europa después de la Shoah y conocí a algunos supervivientes a algunos de los judíos que quedaban en Europa. Para mí fue un impacto tremendo cuando llegué. Un día acompañé a un grupo de jóvenes que querían emigrar clandestinamente pasando por Italia y Francia. Estaba nevando. Hacía mucho frío. Pasé una semana con ellos y todas las noches había uno que chillaba en sueños. Todos tenían pesadillas. Fue impactante, terrible. Acá. me marcó de por vida. Tras la guerra muchos de los supervivientes estaban desamparados, desorientados, una gran parte de ellos por todo ese sufrimiento y por la impresión de estar solos en el mundo. La gente estaba tan traumatizada que no podía ni hablar o contar lo que le había pasado. La mayoría había perdido a toda su familia. Cuando alguien se encontraba con una familia con abuelos se preguntaba ¿pero cómo puede ser? Era como las historias que lees en los libros. Nadie se lo podía creer. Nací en septiembre de 1946 en un campo de refugiados cerca de Linz en Austria. Mis dos primeros años de vida los pasé encerrado en esos campos. Me crié allí. En 1945 los judíos supervivientes se ven internados en campos para personas desplazadas en Alemania y Austria. Encerrados detrás de alambradas tratados sin miramientos por los soldados aliados no quieren volver a los países en los que sus familias fueron asesinadas. Un alto funcionario estadounidense se lo comunica así al presidente Truman Estamos tratando a los judíos como los trataban los nazis salvo que no los exterminamos. La guerra se había acabado pero la Shoah no. Los judíos empezaron a regresar a Polonia Lituania Eslovaquia Hungría Rumenía con la idea de volver a ocupar sus casas pero estaban ocupadas por otros y los mataban. Solo en Polonia masacraron a más de dos mil judíos entre 1945 y 46. Siempre se menciona el pogromo de Kielse pero no fue más que uno de muchos. Nos fuimos de Polonia durante el verano de 1946 después del pogromo de Kielse Nos podíamos haber ido a Estados Unidos pero mi madre dijo que después de la Shoah había que ir al lugar donde viven los judíos Llegamos a bordo de un barco griego sin la autorización de los ingleses Nos habían dado unos documentos falsos y el día de nuestra llegada había un toque de queda y mi madre dijo Dios mío pero ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué clase de sitio es este? La llamada Operación Iglu permitirá a los ingleses deportar a Chipre a los judíos que tratan de llegar a Palestina En sus circulares internas lo califican púdicamente de transbordo y desplazamiento para no invocar el espectro de las deportaciones nada más atracar en el puerto de Haifa los barcos atestados de inmigrantes clandestinos las fuerzas británicas que los aguardaban los evacúan y los transfieren a Chipre a bordo de barcos Jaula Más de 50.000 judíos transitarán por estos campamentos rodeados de alambradas y vigilados por militares armados en su mayoría son supervivientes de la SOA la filósofa Hannah Arendt escribe los campos de internamiento en Chipre solo son posibles porque a todo el mundo les parecen humanos comparados con Auschwitz Gran Bretaña si nos fijamos en todas sus decisiones cuando empiezan a bloquear la inmigración judía no es porque se haya producido un cambio en su política es porque saben que los están desalojando de Palestina en junio de 1946 los ingleses lanzan la operación Agatha durante un registro encuentran documentos que confirman que la agencia judía aprobaba las operaciones de sabotaje deciden dar un golpe de efecto 2.700 personas son arrestadas un golpe muy duro para los sionistas un mes más tarde unos hombres del leji el grupo paramilitar judío hacen volar el hotel King David el cuartel general británico provocando la muerte de 91 personas paradójicamente ese atentado condenado en el mundo entero precipitará los acontecimientos a favor de la causa sionista los británicos comprenden que no van a poder seguir plantando cara a unas organizaciones judías cada vez mejor estructuradas y optan por la retirada poco a poco fue aumentando la atmósfera de hostilidad hasta que en 1947 la situación terminó de deteriorarse a petición de los británicos la ONU nombra en abril de 1947 una comisión de investigación internacional el informe final recomienda la creación de un estado judío y un estado árabe sorprendida por la decisión Gran Bretaña rechaza esta propuesta de partición y declara que abandonará su mandato en seis meses no cabe duda de que la SOA influyó en gran parte de los miembros de Naciones Unidas la misión de la ONU vino aquí y vio los campos de refugiados de los judíos en Europa y esa comisión internacional concluyó que después de lo que había ocurrido había que darle un país a los judíos lo que no vio la dirección palestina en 1948 es que el holocausto había tenido lugar y el mundo entero estaba convencido de que se les debía una reparación a las víctimas y de que la reparación fundamental era el nacimiento de un estado judío y que esa era la única respuesta adecuada a la barbarie nazi mientras se desarrolla la labor de esta comisión el Mossad trata de forzar a los británicos a abrir las puertas de Palestina fletando un viejo barco rebautizado como Éxodo 1947 cargado con 4.500 emigrados judíos de centro Europa llega en julio a las costas de Haifa los pasajeros son principalmente supervivientes de los campos de la muerte nazis antes que pudrirse en los campos de refugiados han preferido apuntarse a las redes clandestinas de tránsito a Palestina pero cuando creen que van a poder pisar la tierra prometida la embarcación es abordada por la marina real británica en la marabunta mueren tres pasajeros y otro centenar son heridos hubo unos enfrentamientos terribles durante todo el trayecto de Haifa nos expulsaron y nos volvieron a mandar a Francia y de allí a Hamburgo la historia conmociona a la opinión pública mundial ahora los británicos han de tener en consideración una opinión internacional más bien favorable a una solución lo más pacífica posible al problema judío en la ONU se disponen a votar para decidir el porvenir de Palestina David Ben Gurion sigue por la radio los primeros resultados a su lado Eleonor Roosevelt la viuda del presidente quien influyó en la decisión de implicar a Estados Unidos en la segunda guerra mundial y desempeñó un papel determinante en la creación de la ONU Francia sigue callando sobre sus intenciones pero Leon Blum muy conmovido por el telegrama de Heim Weissmann ha prometido ejercer toda su influencia el presidente Truman presiona a los representantes de estados hasta entonces recalcitrantes para que voten a favor de la partición a cambio Filipinas y Haití recibirán préstamos en un primer momento los votos desfavorables a la partición eran mayoría pero los estadounidenses pretextaron la fiesta de acción de gracias para posponer la votación y volvieron con dos pequeños países que nadie sabía situar en un mapa pero que habían hecho los deberes durante la fiesta y en ese momento el sentido de la votación cambió el ministro de asuntos exteriores de la Unión Soviética Andrei Gromiko sorprende al mundo occidental con un inesperado discurso prosionista durante la última guerra el pueblo judío ha padecido unos sufrimientos excepcionales ello implica que los judíos aspiren a fundar su propio estado y sería injusto negarles ese derecho Gromiko se presenta en su discurso como sionista pero los soviéticos habían perseguido durante años a los sionistas encerrándolos en gulags el discurso de Gromiko no tenía nada que ver con lo que había pasado la diplomacia soviética no se había caracterizado nunca por su sentimentalismo es una cuestión de intereses la Unión Soviética quería reemplazar a los británicos en Oriente Medio los ingleses acabarían siendo expulsados y no quería que Estados Unidos le robase el sitio Unión Soviética sí Reino Unido abstención Francia sí la resolución del comité por Palestina acaba de ser adoptada con 33 votos a favor 13 en contra y 10 abstenciones la mayoría que obtuvimos en la votación relativa a la partición de Palestina en noviembre de 1947 nunca habríamos podido obtenerla antes y ni siquiera así fue fácil de conseguir se dice que la decisión se produjo a causa de la mala conciencia de los occidentales por la Shoah pero ¿dónde había estado antes esa mala conciencia? ¿ahora la tenían de golpe? es una de las grandes paradojas de este país que se construyó encima de la mayor tragedia de la historia del pueblo judío la resolución de la ONU propone la partición de Palestina en dos estados uno judío y otro árabe con Jerusalén bajo control internacional pero la mayoría de los árabes de Palestina y la totalidad de los estados árabes vecinos rechazan el plan ¿se equivocaron los palestinos al no aceptar el plan de partición? ¿demuestra esto ya desde un principio hasta qué punto eran fanáticos casi de nacimiento? la negativa árabe a dividir Palestina que se votó en la ONU fue un error por su parte con la distancia podemos decir hoy que fue un error se cometieron muchos no solo en 1947 desde su punto de vista no era un error no estaban preparados para aceptar un país judío y menos aún vivir al lado todos los intentos de Israel para dividir el país en dos han fracasado por culpa de los palestinos de hecho no entendían por qué tenían que ceder la mitad de su tierra natal la incomprensión reinaba en la sociedad se decían ¿pero por qué? si los árabes hubieran dicho que sí en ese momento las cosas habrían tomado otro rumbo se habría llegado a una situación mejor o no los israelíes o los judíos lo habrían aceptado el día de la declaración de la ONU yo era muy joven y ya me había acostado mi madre vino a despertarme para que me acordase del día de la creación del estado judío me dijo nos han dado un país David Ben Gurion no le oculta su preocupación a Simón Pérez responsable de la compra de armas hoy el pueblo está bailando pero a partir de mañana correrá la sangre yo pensaba que estaba exagerando pero en cuanto se acabaron las fiestas la sangre efectivamente empezó a correr mi padre me decía que el día en el que se supo de la votación en el que se anunció estaba seguro de que estallaría una guerra Israel nació de la guerra la gente se pasó bailando toda la noche del 29 de noviembre por la mañana los últimos en volver a casa se cruzaron con los primeros muertos nos dijeron volved pronto a Tel Aviv ya hay muertos a las afueras de Ramla hay una primera guerra en el 48 que empieza con esa partición una guerra entre la Aganá y los palestinos que sería la primera guerra entre Israel y Palestina lo que pasó fue que los palestinos no aceptaron esa decisión y comenzó la guerra los árabes se lanzan a cometer actos terroristas en Jerusalén un triple atentado con coche bomba dirigido a la redacción del diario The Palestine Post al mercado de la calle Ben Yehuda y a las oficinas de la agencia judía se salda con un centenar de muertos judíos en Haifa miembros del Irgun organización militar escindida de la Aganá arrojan dos artefactos explosivos en una refinería matando a seis obreros árabes la masa enfurecida mata a 39 judíos como represalia antes de que los soldados británicos restablezcan la calma en marzo de 1948 se diseña el plan Dalet la Aganá mantendrá el orden con autoridad para la expulsión de palestinos Ben Gurion quería ponerlo en práctica el 15 de mayo coincidiendo con la partida de los británicos pero dadas las realidades militares la Aganá pasa a la ofensiva y empieza a aplicar el plan la Aganá hizo todo lo que pudo para presionarlos para meterles miedo para que se marchasen disparaban en mitad de la noche y hacían patrullas con coches militares para aterrorizarlos en todo momento se planteó evacuar el territorio para instalar reemplazantes o sea que es una práctica que presupone ya una política muy clara también están todos los planes operacionales de las unidades militares del ejército judío que en aquel entonces era la Aganá y cuyo objetivo era siempre evacuar el territorio cuando llegaron mis padres les propusieron una vivienda vacía en Jerusalén una casa de unos refugiados palestinos pero la rechazaron les pareció raro se dijeron si nosotros mismos somos refugiados ¿cómo nos vamos a instalar en casa de unos refugiados? hubo unas cuantas masacres que le dieron a entender a la población que si no se iban estaban muertos y que si se iban podían salvarse no olvidemos que en marzo de 1948 se produce la matanza de Deir Yassin que siembra el pánico Deir Yassin es una pequeña aldea árabe de 600 habitantes a 5 kilómetros de Jerusalén no es un lugar estratégico y no forma parte de las aldeas a ocupar sin embargo y pese a las reticencias del responsable de la Haganah el Irgun y el Leji los dos grupos paramilitares atacan la aldea el 9 de abril pero la operación está mal preparada y los palestinos les ofrecen una resistencia que sorprende a los asaltantes estos no tardan en sufrir 5 bajas mortales entre ellas varios oficiales los hombres del Irgun y el Leji toman entonces las viviendas una por una y hacen volar varias casas con explosivos tras la masacre el número de víctimas asciende a 200 crearon unas condiciones y organizaron unas operaciones destinadas a aterrorizar a la gente un ejemplo es la masacre que perpetraron en la aldea de Deir Yassin en otras ciudades y aldeas como en Lot la población emprendió la huida y fue a refugiarse a otro sitio todo el mundo había oído hablar de Deir Yassin y todo el mundo creía que si se quedaba llegarían las fuerzas israelíes y los matarían como hicieron en Deir Yassin no tenía sentido quedarse y dejar que los masacraran los rumores sobre Deir Yassin aterrorizan a la población están convencidos de que los sionistas van a llegar y los van a matar esa no fue su intención era hacerlos huir cuanto más mejor Deir Yassin sirvió muy rápidamente como arma psicológica para asustar al mayor número posible de árabes y obligarlos a huir de sus casas en las memorias del primer embajador de Estados Unidos en Israel la noticia de Deir Yassin aún está fresca dice que tuvo una conversación con Weisman el pacifista y le dijo que había sido una masacre inútil Weisman el pacifista le soltó una frase heladora le dijo cito textualmente esta masacre ha sido una simplificación milagrosa de las tareas de Israel ha convencido de que se fueran a los más recalcitrantes a nuestros hijos se les enseña que bueno es muy triste que se haya muerto toda esa gente pero que no es tan importante lo importante es que tengamos un país el 14 de mayo de 1948 una muchedumbre eufórica llena las calles de Tel Aviv ondeando banderas con la estrella de David en Tel Aviv puesto que Jerusalén está asediada y es inaccesible Ben Gurion plantado bajo el retrato de Theodor Herzl declara con voz firme proclamamos la fundación del estado judío que llevará el nombre de estado de Israel tendemos la mano de la amistad y la paz a todos los estados que nos rodean hay espacio suficiente en este país para nosotros y para los árabes el estado de Israel ha nacido el sueño se convierte en realidad pero el alto comité árabe responde enseguida los árabes declaran solemnemente ante Dios y ante la historia que jamás se someterán a potencia alguna que acuda a Palestina para imponer una partición Gran Bretaña pone fin oficialmente a su mandato y sus tropas se disponen a emprender la retirada el comandante británico entrega simbólicamente el mando de la tierra de Palestina a los líderes sionistas pasé varias noches sin dormir de lo emocionado que estaba Tel Aviv sin los ingleses las fuerzas británicas abandonaron el país pero dejaron muchas armas a los árabes eran antisionistas desde el minuto uno no creían que Israel que había nacido de la sangre podría resistir contra todos los ejércitos árabes la mayor parte de los diplomáticos y dirigentes de todo el mundo incluso incluso algunos de los dirigentes sionistas tenían serias dudas dudaban de la posibilidad de que el nuevo estado pudiese resistir frente al ataque de los ejércitos árabes los ejércitos de los estados árabes vecinos invaden la antigua Palestina bajo mandato la primera guerra árabe-israelí ha comenzado los aviones egipcios bombardean Tel Aviv menos de tres años después de la liberación de los campos de exterminio los judíos de Palestina consideran que siguen combatiendo por su supervivencia es un error declarar una guerra cuando uno no está preparado ni siquiera para librarla no olvidemos que fueron los árabes los que provocaron la guerra y la perdieron pero tendría que haberse comportado mejor Israel sí siempre había avisos que decían si os vais por la ruta costera de Haifa en nuestro caso estaréis sanos y salvos no os pasará nada podréis escapar los metían en camiones entre Haifa y Tel Aviv casi todos los habitantes fueron expulsados la gente se sintió en peligro no se podían quedar todos pensaron mis padres por lo menos que si se iban de Haifa estarían a salvo como hace la gente durante las guerras y que luego podrían volver una vez terminada la guerra pero nunca pudieron volver mi padre nos había evacuado a mi madre y a mí unas semanas atrás en un camión con un cargamento esa es la palabra de mujeres y niños los descargaron literalmente en la frontera sur del Líbano y cuando la ciudad cayó mi padre y mi hermana fueron al puerto se embarcaron en una de las últimas embarcaciones atracadas en la ciudad llegaron por mar a su exilio en Líbano alguien que vivió la Nakba me contó al salir unos barcos nos esperaban en las playas de Yaza ¿habían venido solos esos barcos? no todo formaba parte de esa voluntad de crear las condiciones para que la gente saliera era expulsada la gente no se fue por voluntad propia nadie se va voluntariamente de su casa de su campo de su tierra en tiempos de guerra la gente tiene miedo y huye pero con la esperanza de volver a sus tierras y a sus casas cuando la guerra se acabe sobre todo los agricultores los dirigentes árabes les dijeron idos vamos a ganar la guerra y luego podréis volver porque vamos a ganar ya recuperaremos después nuestras tierras y nuestras propiedades una persona que huye de su casa no tiene derecho a volver el crimen fue no dejarlos volver en guerra te escapas te desplazas ¿por qué les disparamos cuando intentaron volver a sus casas? en julio varios meses después de la creación del Estado de Israel que se había producido en mayo la gente sigue siendo expulsada de sus casas bajo coacción se expulsó a cerca de 750.000 palestinos antes durante y después de 1948 tras varias operaciones militares entrecortadas con treguas las fuerzas israelíes ganan militarmente en todos los frentes salvo en Jerusalén partida en dos por la línea de armisticio que deja la ciudad vieja del lado árabe la población judía es expulsada por las fuerzas jordanas Cisjordania es anexionada por el reino de Jordania y la franja de Gaza es ocupada por Egipto Palestina desaparece del mapa político al ganar la guerra Israel conquista un 26% más de territorio con respecto al plan de partición controla el 81% de la Palestina de 1947 tras la guerra en los territorios conquistados Israel procede a ocupar nuevas tierras una parte son tierras de aldeas árabes que fueron nacionalizadas no se puede ignorar es un hecho histórico hasta el 47 solo se había comprado el 10% de las tierras de Palestina el 10% el 10% nada más el resto de las tierras fue anexionado expropiado después del 48 después de la guerra la guerra de 1948 ve el éxodo de cerca de 750.000 árabes palestinos de los 900.000 que vivían en los territorios que pasaron bajo control israelí ya solo quedan 150.000 palestinos sometidos a la administración militar israelí la comunidad internacional evita interesarse por los refugiados que deambulan sin saber a dónde ir a eso hay que añadirle que en 1948 ya hay en Europa millones de personas desplazadas así que creían que desplazar a 800.000 palestinos autóctonos como se decía entonces era pan comido en esta tierra hay todo lo necesario para llevar una vida agradable el olor del pan al amanecer las confidencias de las mujeres sobre los hombres las nubes que imitan una bandada de criaturas en esta tierra se alza el alma de la tierra la madre de los preludios y de los epílogos se llamaba palestina se sigue llamando palestina palestina la segunda Gracias por ver el video. 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 Los migrantes procedentes de todos los rincones de la Tierra son extranjeros entre ellos y hablan un número incalculable de idiomas. La prioridad es integrarlos. Llegamos en barco. Yo tenía poco más de seis años. Veníamos de Buenos Aires, donde nací, en Argentina. Para nosotros, para los niños, era una aventura maravillosa. Teníamos la sensación de estar empezando de nuevo. Teníamos un nuevo nombre, un nuevo hogar donde empezarlo todo desde cero. Era difícil, pero también era maravilloso. En 1947, poco después de la votación de la ONU, se producían las primeras muestras de hostilidad hacia los judíos. En Adén, en el Yemen, las turbas saquean y destruyen sus comercios e incendian sus sinagogas, causando más de 80 muertos. Durante la espectacular operación Alfombra Voladora, más de 45.000 inmigrantes originarios del Yemen son trasladados a Israel en tres vuelos por día. Ante el Agneset, Ben Gurion declara, Nuestra meta es aclimatar a los yemeníes a las costumbres israelíes hasta hacerlos olvidar de dónde vienen, al igual que yo olvidé que era polaco. Para mi abuela, que era marxista, no es que fueran primitivos, eran pre-primitivos. Pero para esos yemeníes, una persona como mi abuela ni siquiera era judía. En el periódico Arech se leía, estos inmigrantes de Yemen son de un nivel inferior al de los palestinos. Serían precisas generaciones enteras para sacarlos del abismo medieval en el que están sumidos. Ante la llegada de inmigrantes y la falta de recursos, el gobierno de Ben Gurion implementa un programa de austeridad que incluye un racionamiento alimentario. Miles de israelíes salen a las calles para reclamar pan y trabajo y vandalizan las oficinas de la agencia judía, reclamando empleo y vivienda. La población se había duplicado, pero los medios no. Vivíamos con cartillas de racionamiento. Ya casi no había comida. Y a finales de 1951 no quedaba nada. Lo que nos salvó fue el dinero de las reparaciones alemanas. Ben Gurion comprende que necesita las reparaciones de Alemania. La economía israelí está al borde de la catástrofe. Ben Gurion sabe que sin ese dinero no se puede hacer gran cosa. Ben Gurion, los supervivientes de los getos y hasta la izquierda dijeron, como dinero alemán, antes muertos. Y estábamos al borde de la muerte. Ben Gurion se opuso a esa iniciativa. La percibía como el precio de la sangre, como dinero sucio, como dinero a cambio de la sangre de los judíos. Y entonces decidió organizar, sobre todo en Jerusalén, una serie de impresionantes manifestaciones. La gente vivía en barracones. Se había implantado la austeridad. Nos estábamos quedando sin petróleo, sin gasolina y sin dinero. Nos estábamos desmoronando. ¿Por qué no cobrar de los alemanes? En los años 50, uno de cada cuatro israelíes era un superviviente de la Shoah. Mi pueblo no se puede olvidar de su pasado. Pero la Alemania de hoy no es la Alemania de ayer. Judíos, no olvidemos nunca. No perdonemos a los nazis. Hay que entender la psicosis en la que vive la gente después de la guerra. El odio visceral que le tienen a los alemanes y que en Israel sigue vivo. Cuando yo llegué aquí y nos dieron el pasaporte israelí, ponía, válido para todos los países excepto Alemania. Estaba prohibido hablar en alemán. En los años siguientes, la situación de los judíos en los países árabes y musulmanes se deteriora a raíz de las revueltas populares y las políticas abiertamente antisemitas. El presidente del Ejecutivo de la agencia judía declara, tenemos que hacer venir aquí a todos los judíos sefardíes para salvarlos, pero también porque los necesitamos para construir el país. La mayoría de los miembros de la comunidad judía del mundo árabe, más de 850.000 personas, huyen de estos países. Entre ellos, 600.000 se refugian en Israel. Ben Gurion quería traer aquí a todos los judíos. Le dijeron, mire, nuestra economía se derrumba, no podemos, no podemos multiplicar nuestra población en tres años. Pero Ben Gurion no les hizo caso, ordenó venir aquí a todos los judíos. 830.000 judíos habían sido expulsados de los países árabes. De Egipto, de Irak, del Yemen, de África del Norte, llegaron sin nada y se fueron a unos barracones de refugiados. Las primeras olas de inmigración sefardí llevan a Israel a una población que encuentra unos obstáculos insuperables para integrarse. Muchos inmigrantes de África del Norte no saben leer ni escribir en ningún idioma. Su modo de vida se ve totalmente trastocado. La llegada de los judíos expulsados de los países árabes y que aterrizaron aquí, sionistas en su mayoría, sembró el pánico, porque había una población cuya cultura era europea. Israel procede a transferir a los inmigrantes a granjas colectivas. Los testigos se acuerdan de ver inmigrantes que se negaban a bajar de los camiones y a los que se hacía bajar por la fuerza inclinando la plataforma de los vehículos. La mayoría no sabía nada de agricultura ni había recibido ninguna formación previa. Un periódico escribe En el interior de los campamentos de tránsito nos enfrentamos a una masa confusa de personas de todas las edades y de todos los horizontes, desorientadas, desamparadas, cargadas de cestas, de bebés y de hordas de niños. Lo que padecieron los judíos de África del Norte y de los países árabes se merece toda una película aparte. Sin entrar en detalles, sufrieron cosas espantosas. Yo me crié en los años 50 y 60. Casi no había más que niños askenazis en aquel entonces. Tardé en entender que no representaban a toda la sociedad israelí, que se había tratado de construir una especie de burbuja europea. Cuando llegaron aquí, los judíos de Europa del Este accedieron al poder, del movimiento sionista a la dirección del país, y trataban a los judíos de los países árabes como una raza menor, inferior. Llegaron con un desprecio total por todo lo que no era europeo. Era vergonzoso. Se decía que esos asiáticos que estaban llegando, esos orientales, no tenían cultura. La mayoría eran analfabetos. Los dirigentes de la agencia judía lanzan un mensaje de alerta. Estamos destruyendo a esa gente. Pero Ben Gurion insiste. La inmigración refuerza nuestra seguridad. Si duplicamos, si triplicamos el número de inmigrantes, aumentaremos nuestra seguridad. Pero el Ministerio de Inmigración declara que hay que ralentizar a toda costa el ritmo de la inmigración. El gobierno toma entonces una medida que hace un año hubiera sido inconcebible, limitar la ola de inmigración. En el 51 serán 173.000, en el 52 menos de 24.000 y al año siguiente 10.000. Ben Gurion había pedido a las mujeres que tuvieran muchos hijos, pero al final las que dieron a luz a más niños eran aquellas cuya progenia no le interesaba. Estaba frustrado. El país no se parecía en nada a lo que esperaba. Estaba decepcionado, no solo por los sefardíes, sino por los judíos en general. ¿Qué podía hacer ahora? Porque no había otro pueblo más que ese. Ese era nuestro pueblo. En unos pocos años, Israel experimenta una tasa de crecimiento de un 10% anual. Se crean varias ciudades, así como cerca de 400 kibbutz y granjas colectivas. Pero el país ha de enfrentarse a la negativa árabe a aceptarlo en la región. Las escaramuzas y los actos de sabotaje dentro de Israel se cifran por miles y más de 400 israelíes son asesinados entre 1953 y 1956. En Egipto, la monarquía del rey Farouk es derrocada y el teniente coronel Gamal Abdel Nasser toma el poder. Nasser, en sus años de soldado, había sido capturado aquí. Había trabado amistad con uno de los oficiales israelíes y la cuestión palestina no le interesaba especialmente. En 1956, la tensión crece entre los israelíes y los egipcios con incursiones de los palestinos infiltrados en el territorio israelí. Ese hostigamiento constante sumado al ascenso al poder de Nasser que nacionaliza el canal de Suez y lo cierra a los barcos israelíes van a desembocar en la campaña del Sinaí y la crisis de Suez. Francia, Reino Unido, Israel concluyen un acuerdo secreto para tomar el control del canal y derrocar a Nasser. El 29 de octubre de 1956, el desembarco de las fuerzas británicas y francesas en Puerto Saíd sucede a la invasión israelí del Sinaí. He participado en muchas guerras, en casi todas las guerras. En la mayor parte de los casos no teníamos otra opción, salvo una vez cuando Moshe Dayan junto con los ingleses y los franceses fue a atacar Egipto en 1956. Es verdad que los israelíes ocuparon el Sinaí pero solo se quedaron tres semanas. Los franceses, los ingleses y los israelíes se ven obligados a retirarse bajo la presión de Estados Unidos y la Unión Soviética. La expedición de Suez se torna en fiasco. Nasser se alza como el gran vencedor. Ha conseguido transformar una derrota militar en un triunfo político disparando su popularidad en el mundo árabe. El Sinaí le será restituido a Egipto a principios de 1957. Ben Gurion vive esa retirada como un fracaso personal. Él había querido librar esa guerra contra Egipto y esa decisión le valió críticas hasta en su gobierno. El presidente Eisenhower le recrimina que haya intervenido sin acordar nada con el gobierno americano. Ben Gurion está amargado y deprimido hasta que en mayo de 1960 acude al Nesset. El servicio de inteligencia de Israel ha capturado al infame criminal de guerra Adolf Eichmann. Adolf Eichmann capturado en Argentina será juzgado en Jerusalén por su participación en la solución final. Es la primera vez que un alto responsable nazi comparece ante aquellos a los que quería exterminar. Durante los 11 meses que transcurrieron entre su captura y el juicio Ben Gurion hizo todo lo que pudo para convertirlo en los juicios de Nuremberg del pueblo judío. No culpable. Acudí todos los días desde el primer día hasta el último. Fui el único periodista que siguió el juicio desde el principio hasta el final. Comparecieron 110 testigos y los escuchamos hablar día y noche. El juicio a Eichmann que durará cerca de un año será una terapia para los israelíes sobre todo para los más jóvenes. Los jóvenes israelíes que habían nacido aquí no conocían en ese pasado. Apenas sabían nada. Les llevó su tiempo. Hubo que esperar hasta los años 60. En junio del 63, tras llevar a cabo su última misión, después de haber sido primer ministro durante 14 años, David Ben Gurion se retira de la vida política y designa a su sucesor, Levi Scholl. Por fin regresa a su kibbutz desde Boker, en el desierto del Negev. Ben Gurion era como el príncipe de Maquiavelo. Así era Ben Gurion. Sin él, la creación del Estado de Israel no hubiera tenido lugar. y nosotros, el pueblo palestino, pagamos muy caro con nuestra sangre esa operación que condujo a la creación del Estado de Israel. Los israelíes se pensaban que con el paso del tiempo los palestinos se olvidarían de Palestina y se irían a vivir a otra parte. Pensaban que con el paso de las generaciones ya no se acordarían de Palestina y le perderían el apego a su país. Pero se equivocaron. Ben Gurion dijo que a los 10 o 20 años se habrían olvidado de que habían sido un pueblo. Por suerte, no lo consiguió. Gracias a Dios. El pueblo palestino ha demostrado que los vínculos con su tierra y con su historia siguen siendo igual de fuertes. Ben Gurion cometió muchos errores, por supuesto. Por aquel entonces pensaba que con el tiempo los palestinos se acabarían olvidando. Pero ni lo han olvidado ni se lo hemos dejado olvidar. Si gran parte de los que se han ido no han encontrado su sitio en otra parte es porque los países que los han acogido no les han permitido encontrar su sitio. No se han integrado. Los han encerrado en campos de refugiados. Los palestinos son los únicos cuyo estatus de refugiados se transmite de generación en generación. Les han negado toda forma de integración. Cada nación por sus razones. Pero también para mantener viva eternamente la cuestión palestina. Evidentemente es un arma diplomática y moral contra el Estado de Israel. para excusar su impotencia los regímenes árabes pronuncian enfáticos discursos prometiendo la liberación de Palestina. En mayo del 64 se reúnen en Jerusalén los representantes palestinos Gamal Abdel Nasser y el rey Hussein de Jordania. La cuestión palestina empieza a cobrar cada vez más peso porque es una cuestión alrededor de la cual se puede poner de acuerdo todo el mundo árabe y así la cuestión palestina se vuelve central. El congreso se celebró en el Monte de los Olivos. Era el primer congreso. Mi padre asistió al igual que muchos otros palestinos y evidentemente estaba también Ahmed Shukaili. Nasser impondrá al palestino Ahmed Shukaili como primer presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. El método contemplado por la OLP es la lucha armada. Nuestro éxodo no había sido una mera derrota. Fue un intento de demoler toda existencia palestina. Y cuando intentas demoler a alguien cuando pones a alguien contra la espada y la pared se defiende. Comienza el terrorismo palestino. Los Fedayin lanzan una ola de atentados que minan la moral de la sociedad israelí y más cuando el país atraviesa una crisis económica sin precedentes. Numerosos israelíes abandonan el país. Alguien cuelga en el aeropuerto de Tel Aviv un letrero. El último israelí en irse que apague las luces. En el 65 hubo una gran recesión en Israel. Yo aún era un niño por aquel entonces. La situación económica era catastrófica con el paro al alza, no había dinero. Vivíamos muy modestamente la verdad. Desde los altos del Golan Sirios son frecuentes los ataques con artillería pesada contra las localidades israelíes del norte de Galilea. El primer ministro Levi Scholl acude sobre el terreno para tratar de tranquilizar a la población. En abril de 1967 siete cazas MiG-21 sirios son abatidos por los israelíes. El mundo árabe no podía quedarse de brazos cruzados. Un mes después Nasser ordena a su ejército que vuelva a ocupar el Sinaí una zona que lleva diez años desmilitarizada y exige la retirada de la fuerza internacional de la ONU desplegada en ella. Al imponer el cierre de los estrechos de Tirán entre el Golfo de Aqaba y el Mar Rojo Egipto bloquea el acceso al puerto israelí de Eila. Para Israel es un casus belli que no puede sino conducir a la guerra. Nasser cayó en la trampa pero de cabeza. Pensó que iba a poder hablar de la guerra sin librarla pero en cuanto empezó a hablar de ella se desencadenó todo un mecanismo en el que se vio metido. No pensaba que fuera a haber una guerra. A Nasser lo engañaron a base de bien. No se dio cuenta hasta más tarde. En vísperas de la guerra de los seis días vivimos lo que se conoció como las semanas de la espera y esperamos. Nasser cerró las vías de acceso todas sin excepción y declaró que nos iba a invadir y a ocupar el país. Nasser nos obligó a llamar a los reservistas y si tenemos en cuenta que somos un país minúsculo cuando se llama a los reservistas ya no queda nadie para trabajar. Le dije a mi mujer si nos movilizan también a los viejos quiere decir que va a haber una guerra. Durante varias semanas este país se quedó paralizado. La gente no trabajaba. Es algo que se puede tolerar durante una semana dos semanas tres semanas pero no eternamente. Reinaba un ambiente de pogromo. En todos los cruces de calle del Cairo se llevan a cabo ahorcamientos simbólicos de judíos. Los israelíes miran con inquietud creciente las imágenes que difunden las televisiones de los países vecinos. Mi abuela aisló las ventanas de casa con cinta adhesiva porque estaba convencida de que nos iban a bombardear de un momento a otro. Teníamos la sensación de estar en gran peligro. Pensábamos que habría cientos y cientos de heridos y de muertos. En los hospitales ya estaban preparando camas extras. Unos voluntarios cavan hoyos en los campos de fútbol y en las plazas para las miles de víctimas israelíes que habrán de ser enterradas después de la guerra. Me acuerdo de que todos nuestros vecinos estaban muertos de miedo. Se oían sirenas y la gente bajaba a las plantas bajas de los edificios porque no había refugios. Los dos países libran una guerra con canciones interpuestas. En el bando israelí Nasser quiere liarse a golpes con Rabin. Las radios del Cairo emiten una canción que es un verdadero llamamiento a matar a todos los israelíes a asesinarlos. Más moderado es el lema de Ahmed Sukeidi el líder palestino. todos los judíos al mar. Ahmed Sukeidi era un portavoz de Nasser. De hecho, como sabrán, fue expulsado del movimiento palestino. La televisión egipcia emite unas imágenes de ficción de lo que será la próxima guerra. más nos hubiera valido medir nuestras palabras y nuestras declaraciones. Deberíamos haber tratado de equilibrarlas con respecto a nuestras capacidades y con respecto a nuestros intereses militares. Eso está claro. Yo tenía 11 años y me daba la impresión de que era una guerra por nuestra existencia. Así es como se nos presentaban las cosas. Y no parábamos de oír en la radio a los árabes diciendo que esta vez lo iban a conseguir. Era aterrador. Frid. Nasser, estamos todos contigo. Vamos a exterminarlos a todos. Vamos a degollarlos y quemarlos hasta el último. La radio y la televisión se hacen eco en numerosas ocasiones de las palabras exterminar Israel. El término exterminar es una alusión directa al holocausto y la población teme que se produzca efectivamente un nuevo holocausto. Vivíamos bajo el terror permanente de que nos tirasen al mar, de que nos detestasen, de que nos exterminasen. Vivíamos la Soá a diario como algo que se iba a producir de forma inminente. Es un país tan pequeño que en vísperas de la guerra de los seis días pensamos que podía pasar. ¿Saben cómo se llamaba las fronteras de Israel? Las fronteras de Auschwitz reinaba verdadero pánico a que nos invadieran con la ayuda de los sirios y los jordanos y que Israel dejara de existir. En Israel se extendió una angustia difícil de describir. Nos decíamos vamos a desaparecer y los oficiales del ejército acudieron a Scholl y le dijeron ¿a qué está esperando? El primer ministro Levi Scholl advierte al general Isaac Rabin héroe de la guerra árabe-israelí de 1948 no podemos entrar en guerra sin que Estados Unidos nos dé luz verde. Scholl también ha de enfrentarse a su ministro de defensa el general Moshe Dayan. Dayan lleva desde los 14 años combatiendo en la Haganah y ha desempeñado los más altos cargos durante la guerra de 1948 y la guerra de Suez. Rabin se reúne con Dayan y Menachem Beguin el líder de la oposición antes de anunciarle a Scholl hay que atacar sin esperar más para que no nos destruyan. Scholl que tiene poca experiencia militar se deja convencer y termina por ceder ante Dayan. En cuanto Dayan se incorpora al gobierno y encima con alguien como Beguin en la oposición cosa que ocurría por primera vez estaba claro que la guerra estaba a la vuelta de la esquina. El 5 de junio los más de 400 aviones de la aviación egipcia quedan destruidos en tres horas. El general Weissman responsable del ejército del aire llama a su esposa para anunciarle acabamos de ganar la guerra. Un poco más tarde se produce una ofensiva terrestre en el Sinaí y la franja de Gaza. 70.000 hombres y 700 tanques del ejército de tierra israelí atacan a las fuerzas egipcias estacionadas en el Sinaí. Privadas del apoyo aéreo son incapaces de hacer frente. Al día siguiente el ejército israelí ocupa sin mayor dificultad el desierto del Sinaí. El hecho de paralizar la aviación egipcia desde las primeras horas de la guerra fue determinante en el desenlace del conflicto. Primero, renó una euforia ligada al alivio de seguir con vida. Seguimos aquí, aún no nos han matado. Los israelíes lo vivimos como si, efectivamente, nuestra supervivencia estuviera amenazada. Más tarde aparecieron teorías según las cuales todo había sido un enorme farol y otras cosas por el estilo. Ha sido confirmado por los historiadores. Las autoridades militares y nuestros dirigentes sabían perfectamente que nuestra existencia no corría peligro. Nos dijeron que estábamos en peligro de exterminio y yo lo creí. El hecho de que utilizase ese miedo dice mucho del gobierno israelí. La única razón por la que estalló la guerra de los seis días fue porque nuestros generales estimaron que el ejército egipcio era muy débil y era el momento de atacar y de conquistar territorios. Es la verdad. Cuando se decía que estábamos amenazados de exterminio todo el mundo sabía que era mentira y mi padre lo dijo enseguida. Su padre el general Mati Pellet declaró todas las historias sobre el enorme peligro que corremos a causa de la exigüidad de nuestro territorio nunca entraron en consideración antes de las hostilidades. Quien afirme que las fuerzas egipcias estacionadas en la frontera podían poner en peligro la existencia de Israel está insultando a nuestra inteligencia y a nuestro ejército. Habrá que esperar cuatro años para oír otras verdades sobre la declaración de la guerra de los seis días. Mordejai Benthoff ministro de empleo todas esas historias sobre el peligro de ser exterminados son un invento todo se exageró a posteriori para justificar la anexión de nuevos territorios árabes. El general Weissman nunca hemos estado en peligro de ser exterminados esa hipótesis nunca entró en juego antes de la guerra. Menajen Beguín Nasser no pensaba atacar tenemos que ser honestos decidimos atacarlo nosotros a él. Moshe Dayan la idea de que Siria era una amenaza para Israel antes de la guerra es una tomadura de pelo. Isaac Rabin Nasser no quería una guerra las divisiones que mandó al Sinaí no habrían bastado para lanzar una ofensiva contra Israel él lo sabía tan bien como nosotros. nosotros no lo vivimos así ni la población ni el ejército ni desde luego los políticos hubo un momento de pura angustia la guerra era inevitable no se desarrolló como nos la imaginábamos porque Husein entró en ese círculo vicioso intentaron convencer a Husein de no participar en la guerra y ese fue su error tras el anuncio de grandes victorias en las radios del Cairo las fuerzas jordanas del rey Husein entran en el conflicto y bombardean Jerusalén Oeste si no hubiera intervenido habría sido una fotocopia de la guerra del 56 en cuanto intervino él se convirtió en una guerra global contra todos nuestros vecinos y el resultado fue la conquista de esos territorios a Israel no le interesaba ocupar ni Cisjordania por su numerosa población ni Jerusalén pero los jefes militares declaran que es posible tomar Jerusalén Este y en 1948 cometieron el error de no quedarse en la ciudad vieja en este momento preciso estamos cruzando la puerta de los leones y estamos entrando en la ciudad vieja repito entrando en la ciudad vieja Vista desde Cisjordania la guerra de 1967 no era una verdadera guerra para nosotros los soldados israelíes habían avanzado sin encontrar demasiada resistencia los palestinos no estaban armados no estaban preparados para el combate Moshe Dayan e Isaac Rabin penetran en la ciudad vieja y se dirigen al muro de las lamentaciones Jerusalén estaba cortada en dos desde la guerra de 1948 y la proclamación del estado de Israel sé por varias fuentes que a Dayan no le entusiasmaba la idea de conquistar Jerusalén pero las presiones eran muy fuertes Moshe Dayan está convencido de que Estados Unidos y la Unión Soviética le van a exigir el cese de los combates se va a repetir el escenario del 56 parándole los pies a Israel sin el visto bueno del estado mayor y el gobierno decide avanzar en Cisjordania y el Golán sirio no habíamos previsto tomar los saltos del Golán pero hubo una enorme presión por parte del ejército para que se hiciese para acabar con los disparos contra las aldeas que se efectuaban desde los altos y por eso decidieron tomar los saltos del Golán a partir de ese momento el carácter de la guerra cambió por completo se convirtió en una guerra general el 10 de junio se proclama un alto el fuego general la victoria israelí es total ese mismo día los cerca de 600 habitantes palestinos del barrio situado frente al muro son expulsados la explanada será arrasada al igual que numerosas casas árabes el 18 de junio Israel anexiona 71 kilómetros cuadrados al este de la ciudad antes de extender en ello su legislación Jerusalén ha sido reunificada la conquista de Jerusalén no era necesaria para defendernos era una conquista romántica y en política el romanticismo es algo bastante peligroso en seis días Israel ocupa el Sinaí hasta el canal de Suez la franja de Gaza Cisjordania la parte árabe de Jerusalén Este y la meseta siria de los altos del Golán un millón de árabes quedan sometidos a su administración el estado de Israel pasa de medir 21.000 kilómetros cuadrados a 102.000 tras la batalla de Jerusalén nos llevaron al muro de las lamentaciones y cuando llegué al muro vi a toda esa gente tan laica como yo que se puso a decir que se trataba de un lugar sagrado los lugares santos no tenían ninguna importancia para los primeros sionistas pero cuando ocurrió aquello supuso una gran conmoción hemos vuelto estos lugares nos pertenecen qué fácil ha sido sólo Dios puede haber obrado un milagro semejante era como si hubiera llegado el Mesías atrajo a muchos jóvenes que eran religiosos y se volvieron nacionalistas e incluso a jóvenes que al principio no habían sido religiosos lo que está claro es que todos los religiosos se volvieron de derechas esta victoria tan aplastante que algunos vivieron como una experiencia religiosa mesiánica cambiaría el curso de la historia me acuerdo de que a pesar de mi educación comunista cuando anunciaron la conquista de la ciudad vieja de Jerusalén me ganó el entusiasmo e iba repitiendo por ahí la noticia emocionada hemos conquistado la ciudad vieja creo que no decía liberado me lavaron tanto el cerebro que acabé tomando parte en esa orgía nacionalista y religiosa que se desencadenó y en la que participó todo el mundo yo sólo tenía 14 años tenía la impresión de volver a casa de que habíamos liberado esos territorios pero lo más dramático es que no recuerdo haber visto nunca a un solo árabe en 1967 hubo una nueva ola de refugiados esta vez procedentes de Cisjordania en dirección a Jordania los refugiados del 67 se sumaron a los refugiados del 48 fueron desplazadas 150.000 personas y eso sólo amplificó el problema ya existente y el problema que se va a partir de las ¡Gracias! Volví a casa en el verano de 1967. Mi casa estaba en la línea que separaba Jerusalén Este de Jerusalén Oeste, pero esa línea, esa frontera, ya no existía a mi regreso. Desde el jardín de mi casa veía a Israel como si fuese otro mundo, una parte del mundo que no conocía o que solo conocía por las historias que me contaba mi madre. En 1967 yo tenía ya 16 años y no sabía nada de la parte de Palestina que estaba en manos de Israel. No sabía nada porque a partir de 1948 se creó esa frontera que no se nos permitía atravesar. Nadie pensó que la ocupación fuese a durar tanto tiempo. Se pensó que sería algo temporal. El gobierno había afirmado que los territorios serían su baza de cara a las futuras negociaciones de paz. Pensábamos que pronto reinaría la paz y que nos entenderíamos con los habitantes de Judea y Samaria. El Golán estaba vacío, y el Sinaí también. Nos entenderíamos, todo saldría bien. Lévi Scholl fue el primero en decir que la ocupación de los territorios duraría muy poco, que la idea era usarlos de moneda de cambio para las negociaciones antes de devolverlos. No creo que Scholl se imaginara que permaneceríamos en ellos 50 años. La sensación general era que todo acabaría rápido, que las cosas cambiarían y volverían pronto a la normalidad. Pero acabamos viendo que no iba a ser así. El 1 de septiembre, los países árabes reunidos en Khartoum firman una carta de solidaridad a raíz de la guerra de los seis días, en la que estipulan una lucha permanente contra Israel para recuperar los territorios perdidos, el uso del petróleo árabe como arma diplomática y la defensa de los derechos del pueblo palestino. El tercer párrafo de la carta será recordado como el de los tres noes. No a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones. La situación se estancó porque no había homólogos árabes con los que negociar. Si no, puede que se hubiese arreglado bastante rápido. La resistencia a la ocupación no empezó enseguida. Al principio, los palestinos estaban traumatizados, en estado de choque, paralizados. No sabían qué hacer. Y entonces se nos ocurrió la idea de una ocupación ilustrada, de una ocupación liberal, como si tal cosa pudiera existir. Inventemos ese concepto de ocupación liberal y ya veremos lo que pasa. Tras el 67 floreció aquí un sionismo mesiánico, cuyas raíces eran religiosas y cuyo objetivo no era la libertad ni la independencia del pueblo de Israel, sino el regreso del pueblo judío tras los pasos de su pasado bíblico. Esta nueva generación proclamaba, somos los nuevos pioneros. Pero sus motivaciones eran completamente diferentes de las de los primeros pioneros que no eran religiosos. Sin embargo, los viejos sionistas estaban cansados y veían esta nueva sociedad con cierta inquietud, pero también un poco satisfechos. Es la nueva generación, decía. Eso creó un vacío, en el que un pequeño grupo de colonos, minoritarios pero muy activos, se hizo un hueco y trató de forzar a Israel a quedarse en los territorios y anexionarlos. En esta transición surgen los primeros colonos, unas cuantas decenas de miles de militantes nacionalistas, religiosos y exaltados, para los que la victoria, pero sobre todo la liberación del muro de las lamentaciones, es un milagro que anuncia la venida del Mesías. En marzo del 68, liderados por el rabino Moshe Levinger, crean su primera colonia cerca de Hebrón. Así fue como empezó todo. Simón Pérez era cómplice de la primera ola de colonización, porque en el partido laborista había una corriente más bien extremista. Es evidente que había que decir desde un principio ni hablar, no hemos venido aquí a eso, no tenemos derecho. El derecho internacional lo prohíbe, hay una serie de reglas estrictas. De repente, en el 67, nos convertimos en una sociedad ocupante, colonialista. Eso transforma una sociedad. No te vuelves a comportar de la misma forma. Fue en ese momento cuando Israel cambió de verdad. El programa nacional era promover la paz con los árabes, integrarse en la región, hacer por fin las paces. Israel, antes y después del 67, son dos países diferentes, dos sociedades diferentes, son incluso dos poblaciones diferentes. El 4 de febrero de 1969, Yasser Arafat se convierte en el nuevo presidente de la OLP. La Carta Nacional Palestina, adoptada en el Cairo, es considerada por los israelíes como una auténtica declaración de guerra, ya que define así la meta de la organización, aniquilar el Estado de Israel a través de la lucha armada. Dos semanas más tarde, el primer ministro, Scholl, muere fulminado por un infarto. Lo reemplaza Golda Meir, conocida por su firmeza e intransigencia. Había sido ministra de Asuntos Exteriores de Ben Gurion, que decía de ella, es el único hombre de mi gobierno. Golda Meir dijo muchas tonterías, como que los palestinos nunca habían sido un pueblo. Estoy segura de que todos los que están en esta sala y estaban ya en Israel antes de 1948 son palestinos. Estoy convencida, yo tengo hasta mi viejo pasaporte. ¿Qué les pasa a los palestinos de Cisjordania? Antes del 5 de junio de 1967, ¿dónde estaban los líderes palestinos? Se puede decir que es el comienzo de una ceguera política y cada vez más acentuada. Es a comienzos de los años 70 cuando las fuerzas de oposición empiezan a expulsar a los palestinos de sus tierras y a construir colonias. Ahora Israel administra directa y militarmente los territorios ocupados. Todos los servicios son gestionados por militares, la sanidad, la educación, la agricultura y el empleo. Poco a poco comprendimos lo que quería decir la ocupación. Comprendimos que la ocupación quería decir sobre todo que nos iban a arrebatar nuestras tierras, que nos las iban a arrebatar para construir sus colonias. Los que piensan que esta gente va a seguir soportando esta situación que hace de ellos ciudadanos de segunda categoría están equivocados. Los palestinos se han acostumbrado a aguantarlo todo, pero ¿hasta cuándo? Los atentados suicidas han destruido el bando de la paz. Nos hemos quedado mudos. Es difícil defender la paz cuando hay autobuses volando por los aires en las calles. La forma que han escogido los palestinos de luchar es la violencia, que no conduce a nada. O una apatía, que los empuja a no hacer nada. Aún les queda mucho por aprender para organizar una lucha eficaz e inteligente contra la ocupación. En el bando palestino, aunque nadie lo declare abiertamente, varios de nuestros dirigentes se han aclimatado a la situación en la que nos encontramos hoy. Es una situación de lo más desmoralizadora, humillante y deplorable. Pero nuestros dirigentes están dispuestos a seguir viviendo así. Los israelíes se piensan que si no hablamos de la ocupación es como si no existiese. Y está a una media hora de nuestras casas. Y aún así la mayor parte de los israelíes nunca han ido. No les interesa lo que pasa allí. Es muy difícil cambiar las cosas. Levantar ese velo que han echado los israelíes, sobre todo lo relacionado con la ocupación. Hemos negociado durante 25 años sin llegar a nada, porque la colonización no ha dejado de llevarse a cabo. Un cuarto de siglo más tarde, ¿cuáles son los resultados? Los israelíes camuflan la realidad, pero claro que sí, vamos a sentarnos a hablar, a firmar acuerdos y estrechar manos. Y todo para que nadie se fije en las excavadoras que siguen trabajando. No hay ninguna política para parar la colonización. Según las estadísticas israelíes, la población de las colonias judías de Cisjordania ha seguido aumentando cerca de un 4% al año y hoy asciende a más de 400.000 personas. No se puede hablar de esos 400.000 y no hablar de los 300.000 colonos judíos que hay en Jerusalén. Lo siento, la ocupación de Jerusalén este no deja de ser una ocupación. Hay 700.000 colonos. Y no hay ni habrá nunca un jefe de gobierno que esté dispuesto a ordenar la evacuación. Por eso hay gente que, como yo, no cree ya en la solución de los dos estados. La solución de los dos estados, en el sentido clásico del término, no llegará jamás a menos que se produzca un milagro. Y no lo digo solo yo o Elías Sambar, es lo que dicen todos los que observan la situación. Durante años nos hemos preguntado, yo el primero, si Israel quiere construir la paz. Y a medida que he ido conociendo y hablando con más gente, he empezado a comprender una cosa, que la verdadera pregunta es si Israel es capaz de construir la paz. No creo que la paz sea imposible. Mi miedo es que no se quiera construir la paz y que cuanto más tiempo pase, más complicado sea, hasta que llegue un punto en el que la gente se encoja de hombros y diga, ya no la necesitamos. Cuando me sumé a la resistencia tenía 20 años y hoy tengo 70. Si no pensara que tiene solución, ¿por qué seguiría dándome cabezazos contra la pared? No hay conflictos eternos, aunque este lo parezca. Hace más de un siglo que empezó. En Jerusalén este, de donde vengo yo, ninguno de nosotros tiene nacionalidad. No tenemos pasaporte. Los palestinos somos ciudadanos de ninguna parte. Yo no tengo país. No soy israelí, no soy jordano, no soy egipcio, no soy tunecino, no soy francés, no soy italiano, no soy nada. ¿Volvería un día a Palestina? No, es demasiado tarde ya para mi generación. Mi Palestina no existe ya. Tenemos la sensación de que la han borrado, porque siempre nos han dicho que nunca ha existido. Nos han echado de casa, nos han expulsado a las fronteras, pero lo que ha pasado nadie lo podrá borrar. ¿Vencerán la sabiduría y la moderación al fanatismo y la estupidez? No lo sé. El historiador, como dice Hegel, es el profeta del pasado. La guerra estalla cuando falla la diplomacia. Así que estamos en la era de las armas. Siempre he visto las guerras de Israel como una guerra sin fin, con pausas. Si lo piensas, es un conflicto que no cesa nunca, y el ciclo está lejos de haberse acabado. Sabiéndose enfermo, Theodor Herzl había dejado una carta para sus sucesores. No cometáis errores cuando yo esté muerto. Murió en 1904, a los 44 años. Herzl había pedido ser enterrado en Palestina, cuando el pueblo judío haya fundado allí un estado independiente. 45 años más tarde, el 17 de agosto de 1949, es inhumado en el monte Herzl, en Jerusalén, junto con sus padres y su hermana, pero sin su hija menor, muerta en el campo de concentración de Teresinstadt. El fatalismo y su hermana, muerta en el monte de çocuğas murió muy desde la MOIA. Gracias por ver el video.